El problema de criticar al gobierno de Israel Hola, este es un video polémico, para muchos, aunque en teoría no debería serlo. Pero es un tema que realmente hay, que tocarlo con pinzas, porque si no, puedes generar más dudas o malinterpretaciones que, buenas críticas. Quiero dejar claro, que borraré cualquier comentario antisemita, porque realmente siempre, he considerado que es una estupidez el antisemitismo. Por lo que quedan advertidos. Así que comencemos. El año pasado la organización Sin Fines de Lutro Amnistía Internacional, elaboró un informe sobre las violaciones a derechos humanos, cometidas por el gobierno de Israel, en contra de la población palestina y otros grupos étnicos, que generó polémica. Obviamente que los integrantes del gobierno de Israel, no se quedaron callados, y respondieron desde insultos, hasta usar el tema del antisemitismo para defenderse. Por cierto, abajo dejo links sobre esa polémica. Pero ese es el tema, por lo cual hago este video. Cada vez que se emite una crítica fundamentada y racional, sobre el actuar del gobierno de Israel, algunos funcionarios, como ciudadanos israelíes, y personas que apoyan al Estado de Israel, usan el tema como espada y escudo. ¿Pero qué es antisemitismo? Pues el diccionario de la Real Academia Española lo define como... De aquí podemos ampliar la definición, como actos que se realizan para atacar, perjudicar, discriminar o atacar, a todas aquellas personas que se identifiquen como judíos. Hasta aquí creo, que está bien claro mi punto. Que una cosa es criticar y cuestionar el actuar del gobierno de Israel, y otra cosa, es emitir comentarios antisemitas. Porque es claro, que no existe gobierno perfecto, hay gobiernos que realizan actos buenos como malos. Pero desde la fundación de Israel, sus gobiernos han sido integrados por personas ultranacionalistas como personas extremadamente religiosas, que han ocasionado daños e incluso muertes al pueblo palestino. Que actualmente, poseen una política al pueblo palestino, muy similar a la parte de Sudáfrica. Sin embargo, para muchos no existe diferencia entre criticar o odiar. Si estás a favor del Estado de Israel, debes quedarte con la boca cerrada, aunque veas actos o comportamientos, que en otros gobiernos de otros países criticarías fuertemente. Quisiera decir, que esto es nuevo, pero no lo es. Por ejemplo cuando he criticado, a los gobiernos de Estados Unidos, ya sea el actual o anteriores. O he realizado críticas a ciertos comportamientos culturales de ese país, que me parecen dañinos, no falta el que me acuse de odiar a Estados Unidos. Y realmente no es así. Como vuelvo a repetir, para muchos, criticar y odiar, no existe diferencia. También debo decirlo, que comprendo que algunas personas que no son de Israel, no les gusten que se realicen esas críticas. Porque hay grupos como la ultraderecha, que pueden usar las legítimas críticas al gobierno de Israel, para sacar sus estupideces en público. Aunque no es para nada parecido, pero quisiera usar el ejemplo de Kanye West. Quien realizó comentarios antisemitas, que le dio pie, a muchos grupos de ultraderecha, para que, entre comillas lo apoyen cierro comillas. Pero para las buenas personas intencionadas, que no desean que se fomenten el antisemitismo, deben comprender que una cosa es evitar y combatir el antisemitismo, pero otra cosa, es simplemente ignorar el actuar del gobierno de Israel. También para todo el público, debe ser claro esto. Solo porque cuestiona el actuar del gobierno de Israel, no significa que automáticamente sea partidario, de la independencia de Palestina. Porque realmente yo cuestiono, si sería bueno para los palestinos, si vivieran de forma independiente. Vuelvo a repetir, este tema no debería ser complejo, porque las personas al oír una crítica al gobierno de Israel, deberían analizar si posee bases sólidas o no, o cuál es su propósito al emitir esa crítica. Mientras, que si oyen una opinión claramente antisemita, de un solo, deben descartar esa opinión. Lastimosamente muchos no quieren pensar. Muchos quieren actuar como el tío Leo, de la serie Seinfeld, que muchos si vieron la serie, entenderán a lo que me refiero. Yo por mi parte criticaré siempre el actuar de los gobiernos de Estados Unidos, Rusia, Israel, China, de Arabia Saudita entre otros países, porque realmente la crítica puede ayudar a comprender, que están actuando mal, y que no hay que apoyar, nada que es claramente incorrecto. Abajo dejo un artículo de la BBC, que habla sobre este tema. Que es increíble, que muchos no sepan diferenciar dos temas claramente opuestos, sin embargo, son usados como espada y escudo en el debate. Por último quiero dejarles un comentario acertado, que realizo Rick Sánchez, cuando se opina sobre este tema delicado. Entonces, para estar claros, a veces hablo sobre las complejidades geopolíticas del tema, lo que no es igual a ser un antisemita, ¿no? Ninguna opinión. Gracias. 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 Gracias.